Saludos hermanos de la Guardia Nocturna, como ustedes ya sabrán hace algunos días nos fuimos de cacería a Guadalajara Lugar donde encontramos esta increíble figura de McFarlane Toys del videojuego de Batman Arkham Knight Nada más y nada menos que el caballero de Arkham, así que el día de hoy hagámosle su unboxing Primero que nada veamos la caja, como podemos ver es una ventana de exhibición típica el McFarlane Toys, es exactamente el mismo empaque de las figuras Tenemos DC Multiverse, McFarlane Toys, The Arkham Knight, el nombre del personaje En el costado tenemos The Arkham Knight del videojuego de Batman Arkham Knight, justamente los logos de McFarlane y DC Multiverse Y en el otro costado tenemos un poco de lo mismo Sin embargo en la parte de atrás tenemos lo más interesante que es la tarjeta coleccionable que está bastante chida La foto está muy bien hecha, el precio de la figura y obviamente el logo de DC Multiverse Sin duda alguna los empaques de McFarlane Toys son de los mejores hechos, están muy bien realizados Y realmente se ven increíbles en el aparador, sin más que decir, abramosla Y aquí tenemos la basecita y la tarjeta que nos la acompañan, como podemos ver la base es la típica del McFarlane Con el logo de DC Multiverse en color brillante De este lado tenemos la tarjeta coleccionable que sin duda alguna se ve muy muy chida Está increíblemente trabajada En la parte de atrás, como sabemos, tenemos información del personaje Y algo que me gustó es que el verdadero nombre de este personaje no lo revelan Porque justamente es un spoiler del videojuego de Arkham Knight Como podemos ver la figura únicamente nos viene con estos tres accesorios Que se los podemos colocar obviamente al Arkham Knight Pero los dejaremos de lado un ratito Ahorita los pasamos a checar y saquemos la figura Que se saca bastante fácil, realmente no es nada complicado Únicamente tenemos que jalar un poquito Y listo, la tenemos afuera Y ya teniendo la figura en manos, ¿qué les puedo decir? Es una figura realmente increíble Pasando rapidito con lo malo, siento que las proporciones de la misma no están tan correctas Siento que el pecho está un poco como que más realzado Siento las piernas un poco separadas No sé qué piensen ustedes, pero es la sensación que a mí me da Y otra cosa que no me gusta tanto es el casco Justamente no siento que se vea tan imponente como en el videojuego Pero fuera de eso, como sabemos a McFarlane Y ahora sí pasamos con lo bueno Le quedan increíbles los esculpidos Tiene muy buenos detalles, muy buen detallado Tiene increíbles aplicados de pintura sorprendentemente Sobre todo obviamente en el área del pecho, en la color blanco También en el color rojo En la parte del casco, si bien ya dije que no me gusta tanto Tenemos estos aplicados de pintura en tonos grisáceos Con negro, se ve bastante chido Ese wash le queda muy bien al Arkham Knight Si lo hubieran aplicado en toda la figura Hubiera quedado, estoy seguro que mucho mejor Como podemos ver, el detalle en el cinturón es increíble Tiene muy buenos detallados Sobre todo texturizado en la parte del pantalón Tenemos estas granadas como colgantes Que obviamente no se las podemos quitar porque ya las tenemos unas por fuera Pero se ve bastante bien Obviamente una fundita no hubiera venido para nada mal Yo que sé, para un arma tal vez Que pero de todos modos se ve muy chido En la parte de las sombreras donde tiene colocado el símbolo Se ve muy bien Está muy bien trabajado No hay errores de pintura Algo que es bastante bueno y se agradece en esta clase de figuras Como podemos ver los brazos también están muy bien trabajados Tiene esos guantes con este detallado Que también se ve muy bien Y en la parte de las piernas Que les puedo decir Está increíble El texturizado del pantalón está muy bien realizado Increíblemente esculpido Y en la parte de la espalda no se queda atrás Se ve realmente como una muy buena armadura del Arkham Knight Y obviamente dejando de lado el tema de la proporción Y que hubiera sido un poquito mejor la cabeza Esta figura sin duda alguna Para mí al menos se lleva un 8 de 10 Como les comentaba en la parte de accesorios Únicamente viene aparte de con la tarjeta coleccionable También con estas dos granaditas Que se las podemos colocar en el brazo Tienen muy buen esculpido Muy bien detallado No tienen tanto pintado desgraciadamente Pero al menos tienen estas dos granaditas También tenemos este Grable Gun Esta batigarra que se ve muy chida Obviamente pues no es de Batman Es del Arkham Knight Porque spoiler hermanos No puedo decir obviamente quién es Pero de todos modos Es una pieza muy bien trabajada Muy buena esculpida Pero obviamente Digamos lo que se tiene que decir Desgraciadamente este Batman de Arkham Knight No viene con otro accesorio Y habla específicamente de algún arma Lo digo porque a este personaje Lo vemos utilizar en el videojuego Diversos tipos de armas Algo que no le hubiera venido para nada mal Es al menos incluir una pistolita Quizá un rifle de francotirador Quizá algún otro accesorio Que nos indique que es el Arkham Knight Obviamente sabemos que no se puede hacer esto Por las regulaciones que está teniendo Dizzy Con sus figuras Sin embargo tiene la mano apropiada Justamente para sostener algún tipo de arma Con el dedito un poco levantado Para agarrar el gatillo ¿Cómo es que yo solucioné esto? Pues por ejemplo Tengo estas cuatro armas Este proveniente de un Predator Que está bastante chido El Predator Narco No sé si lo recuerden Este proveniente de Laps K Fugitive Predator Y estas dos provenientes del Batman De Thomas Wayne De McFarlane Toys Antes cuando si se podían incluir Este tipo de accesorios En las figuras Y la manera en la que siento Que se vería mucho mejor Sin duda alguna Es colocándole el arma Y así quedaría imponente Quedaría bastante chido Obviamente cualquiera de estas tres armas Se les pueden colocar Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y de este modo Al momento de exhibirlo Siento que se vería aún mucho mejor De lo que por si ya se ve Como conclusión en el aspecto de la figura Realmente la recomiendo Claro que si Es una figura Que si son fanáticos Del videojuego de Arkham Knight Deben de tener Es una figura Que está muy bien en esculpido Muy bien en pintura Muy bien en detallado Si bien se pudo haber mejorado En algunos aspectos Siento que de todos modos Esta figura se ve increíble Como les digo Un 8 sólido Sobre 10 Y ahora hermanos Vayamos a ver La escala de esta figura Para compararla Con algunas otras figuras Que tengo Tanto de McFarlane Como de NECA Obviamente la articulación Y al final Como es que yo Voy a decidir Exhibirla Vayamos De este lado Lo tenemos comparado Con un depredador de NECA De la escala de las 7 pulgadas El Perserker Predator Una figura Que está increíble Una figura Que a man Estaban pidiendo Incontables veces El increíble Leatherface De NECA Bootleg Está bastante chido Aunque no sea original Y una figura Que si es original El imponente Freddy Krueger Proveniente De la tercera película De su propia saga Que se ve Muy chido Comparado Con el Arkham Knight Como sabrán En este canal No puede faltar La comparación Con el imponente Joker Titan De McFarlane Toys Que está bastante chido Y aquí también Lo tenemos comparado Con su versión Miniaturizada ¿Qué les parece? Por cierto En el canal Ya está disponible La reseña De este Imponente Joker Titan Se las recomiendo Quedó bastante chida Y la figura Como verán Está brutal De este lado Lo tenemos comparado Con otros dos McFarlane Toys El Batman De Future State Y el Batman Proveniente De la película De Batman ¿Qué opinan? Yo siento que se ven Bastante bien Y con Deathstroke Una figura Que no es de McFarlane Toys Sino de más bien De DC Collectibles ¿Qué opinan? Yo siento que se ven Bastante bien juntos Aunque obviamente Está un poco menor Deathstroke Obviamente Al provenir Del videojuego De Batman Arkham Knight Lo tenemos que comparar Con la figura De McFarlane Toys De Batman Del mismo videojuego Se ven brutales En una misma toma Pasando con la articulación Gira la cabeza 360 Sin ningún problema Tiene una elevación De la misma Hasta este punto Un poco limitada Por el esculpido Algo que si tiene muy bien Es la elevación De los hombros Ya que las placas No estorban para nada Ni las sombreras Puede articular Hasta este punto En los codos Como sabrán Un doble punto De articulación La muñeca El bíceps También articula El pecho Sin ningún inconveniente Al igual que la cintura Es de bola Desgraciadamente El split Está limitado Por el esculpido De las granadas Del cinturón Entre otras cosas Sin embargo También posee El mismo punto De articulación En la parte De la rodilla Que es doble Y articula Sin ningún problema El pie Y la manera En la que personalmente Yo exhibo Mi Arkham Knight Es en la parte De arriba Como verán Tengo distintas figuras Apartadas De la vitrina Sin embargo Aún así Se ven bastante chidas De este lado Lo tengo Y díganme En los comentarios Que opinan Lo exhibirían De otro modo Lo tengo Con sus armas Que se ven bastante bien Y en la parte De atrás Tengo algunos Otros personajes Obviamente De DC De este lado Tengo al Homelander Y al Superman Que como sabrán Ya está disponible La reseña En el canal De Homelander Y bueno hermanos Espero que les haya gustado El video Realmente estuvo Bastante chida Esta figura La recomiendo Totalmente Comprensela No se van a arrepentir Y ya comparada De escala Como podemos ver Se ve increíble Al lado del Batman De Arkham Knight Justamente también De McFarlane Toys Y sin más que decir Hermanos Compartan Suscríbanse Síganme en Instagram Que ya tenemos Instagram en el canal Síganme en TikTok Que por ahí Andamos subiendo Algunos de los adelantos De estas increíbles figuras Por si todavía No se pasan a verlo Vayan a ver el unboxing De este increíble Godspeed Que quedó bastante chido Como podemos ver Es una figura Increíble Que también vale Totalmente la pena Y pues hermanos Muchas gracias Por estar aquí Atentos al canal Compartan Suscríbanse Y ya dije todo eso Sin más que decir Hermanos Bye